A ver, vamos a empezar con gráfica de funciones lineales Para el caso de que f de x sea del tipo a x más b Dependiendo de a y de b, la gráfica se va a estar moviendo Pero con el que esto es una recta Donde a es a m y b es punto de corto Entonces, pero para hacerlo más genérico todavía Yo voy a colocar la función elemental, la clave Cuando a es 1, es decir, x1 y b es 0 Por lo tanto sería f de x igual a x A x más b ya es una técnica de graficación al final La muevo, arriba, la acomodo, blablabla Esta gráfica al final es una línea recta Yo les comenté ya cuál era la gráfica de esto Y es algo así Paso por 0 y pican dos partes iguales El valor en x es igual a valor en y Ahora si yo tengo aquí 3x más 5 Ahorita vamos a ver que esto se puede mover Y se va acomodando para hacer una gráfica Que es muy rápido la gráfica 2 El partido cuando la función es una función cuadrática La básica es x al cuadrado Y a todas las demás parten de esto Si yo hago el gráfico de esto Que por cierto, esto es inyectivo Y es impar ¿Se dan cuenta que si doblo así, doblo así, cae la gráfica que ojo? Y es inyectivo porque siempre que la toque así Toca en un solo punto x al cuadrado Para el caso de fx igual a x al cubo Y es una forma de hacerlo de manera así Y es una forma de hacerlo de manera así por escrito La gráfica de esto como es? Si yo pongo 0 ahí me da 0 De este lado, es un poquito más inclinada que esta Va creciendo más rápido, se dice más o menos así Y esto, luego va bajando Observen que para 2 me da 8 y para menos 2 me da menos 8 Esta es la gráfica de x al cubo Siempre todos son x y y Esto es con raíces radicales en este caso Ah, por cierto, ya estos son polinomios Grado 1, grado 2, grado 3 Y esto toca una sola vez el eje O sea que ya aquí estoy diciendo que 0 es la raíz Y que 0 es una raíz de la que se tiene multiplicidad t O sea, pero se toca una sola vez en el eje Ahora, si tengo un polinomio grado 3 Que tiene 3 raíces 1, 2, 3 Tendría que tener 3 puntos Ok, ya son condiciones que lo veremos más adelante F de x igual a, en este caso, la raíz cuadrada de x La clase que veníamos a conectar es esta con esta Como función es inversa ¿Ven qué que se? Hola Esta con esta Hola Y vamos a entender que lo que está pasando y por qué Esto la queda rota abajo Esto es y y esto es x Vean, más o menos lo que estoy haciendo Lo que voy a hacer ahorita Función inversa de esta En principio sería hacerle un giro Algo así Presta atención Si esta es la parábola Los dos marcadores Que al menos de este Con la parábola La función inversa va a ser esta Ok Es decir, como este giro Imagínense que a esas dos líneas Yo la agarro y la giro así Clum Yo me trataría de quedar Algo así Pero no sería función si toco en dos puntos No puedo tomar la parte de abajo Por lo tanto, que hace uno Sería sobre con la parte de arriba La gráfica de la función de raíz cuadrada es esta La clase cuando veamos así La clase cuando veamos función inversa Es que voy a explicar por qué pasa esto Y por qué no me quedo con la parte de abajo No te quedes con la parte de abajo No, porque no salía función No, no salía función Imagínate que yo esta Ojo, no estoy haciendo esto A esta no le voy a hacer esto No, le voy a hacer es así La giro hacia acá ¿Ves? Y al girarla cerca de la gráfica Bueno, me daría algo así Sí, sí, hasta abajo Pero si yo hago esto Toco aquí y aquí Y en dos puntos Ya eso no sería una función Y por lo tanto Te descartas la parte de abajo Y por lo tanto Te descartas la parte de arriba Ya son casos particulares De una función Como sería su inversa Deja de hacernos que es así ¿Amén ahorita? Amén Amén ¿Qué leemos en la fe? Ah, esto ahorita Y después de ver con la aplicación inversa Les digo por qué lo De hecho se despide el dominio Y bla, bla, bla Por eso no se podría Por eso borro la parte de abajo Solo me quedo con la parte de arriba Para el caso Voy con la otra Para el caso de que la función sea No raíz cuadrada Sino raíz cubita Esta la estaría girando así Es como si esto la mirara Y me quedaría La clase general De que con qué eje se estaría girando Es con este Después le digo por qué Porque le digo a este Seguro que paridad Fue un giro con Y Imparidad Giro con Y Y luego con E Para conseguir si es inverso o no Hay que girar Hay que hacer un espejo con E Después les explico eso Pero ahorita Por si ya quieren dejarlo Ahí está un lado La gráfica de raíz cubita Esto es X Esto es Y La raíz cubita Se cortó un poquito más La raíz cuadrada Y viene por aquí también Raíz cubita de menos 8 Dos Perdón, raíz cubita de 8 Dos Aquí raíz cubita de menos 8 Menos 2 Si me genera valores negativos Esa es la raíz cubita Valor absoluto Valor absoluto Valor absoluto Ahora de X Y vean de dónde lo voy a sacar Si esta es la gráfica de X Si le pongo las rayitas Valor absoluto No puede ser negativo Prestenme atención aquí Ahorita cambian por favor Esta era la gráfica de F de X Igual a X Sería Una actuación lineal Si quieres valor absoluto ¿Se acuerdan que el valor absoluto No te permite que el resultado sea negativo? Si imagínate que le aplicas espejo A todo lo que esté abajo Lo doblas para arriba El valor absoluto Lo que hace es eso No puede permitir que en Y Haya algo Que hace el valor absoluto Doblar lo que está Abajo Hacia arriba Si yo doblo esto Hacia arriba Esta no la estoy tocando ¿Cierto? Pero toda esta recta Que está aquí La estoy volteando para arriba Y queda aquí montada Por eso uno consigue por ahí Que la gráfica El valor absoluto Es una B Para X De este lado aquí Dijimos que no se le hacía nada Quedado así ¿No? ¿Por qué? Porque está en la parte positiva En la parte negativa Que hace el valor absoluto Le cambia el signo Lo pasa a positivo Esto es como si lo giraras Y lo colocaras arriba Y te quedaría aquí Por eso está En la gráfica Se dice que está En la gráfica De valor absoluto Rapidito Por si acaso Miren esto F de X Le digo yo Que es X al cuadrado Menos 5X Más 6 Cuando factorizar esto Es X Menos 2 Y X menos 3 Por lo tanto Las diferencias son El 2 Y el 3 ¿Está bien? Se le está grabando Ahora a mí me provoca Agarrar y ponerle aquí Valor absoluto de esto ¿Qué hace el valor absoluto? Lo que está en el negativo Lo pasa a positivo Le aplica espejo hacia arriba Esto lo deja intacto Esto lo deja intacto Pero esto que está abajo Lo monta hacia arriba En el espejo Y quedaría así Esto Se le grafico El valor absoluto Lo que hace es pan Para arriba Chao ¿Y tuve un parce de panes O bols? ¿Y tuve un parce de panes O cálculo Para la fruta? ¿Vas a aplicar esto? Miren ¿Vos qué vives esto? El profesor Ya dependerá De cómo lo tome en cuenta Ya Tú tienes derecho al final Hacia una revisión En el caso El profesor Yo hice esto En fientes Por lo siguiente Ah ok La anotación del par Tendera de aquí Es como un corchete Con una raya aquí en el medio Pero aquí un corchete Con una raya aquí en el medio Yo les digo lo siguiente Antes de hablar de esa función Si yo tengo un número Por ejemplo 2,75 La coma Me está separando La parte entera De la parte decimala ¿Si o no? Una función que te diga Parte entera Es No me importan los decimales Siempre me quedo con la parte entera ¿Si o no? Si en la caja de la función Una caja ¿Se acuerdan? Parte entera es lo que está dentro de la caja Entro 3,75 3 Es como que Ahí le borran el decimal y salgo ¿No te quedas con la parte entera? Se llama así por esto 4,8795 La decimala es 4 No se aproxima ni nada Me quedo con la parte entera Me quedo con la parte entera del número No hay aproximación ¿Ah? Pi estre Pi estre ¿Te pico? Pi estre Fin El número de oro 1.8 1.618 1 Parte entera Parte entera es quedarte con la parte entera El detalle está en común Una gráfica ¿De acuerdo? Vengo para acá ¿Vale? El símbolo es un corchete con una rayeta El símbolo es un corchete El símbolo es un corchete Lo que se llama Voy con la gráfica de esto Y ahora aquí sí necesito que me preste atención del porqué Esto le llaman la escalera La escalera es el cero Y voy a aplicar esto 1 2 Y sigue Aquí está el cero Parte entera es cero Parte entera es cero Cualquier número que esté entre cero y uno 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 9 9 9 0 ¿Qué hace uno? Aquí es Cuando me da cero Cuando cero me dio cero Cualquier número que tú pongas entre cero y uno El resultado va a ser cero Y por lo tanto es una línea recta ahí Porque es una recta que siempre va a ser cero Y el uno Aquí por convención Tú pones un abierto Porque el uno ahí no se tome cuenta Parte entera es de uno Uno Eso es cuando tú colocas el uno Pum Cambia aquí arriba Y te dice que Para la parte entera de uno Me da uno Uno punto uno Uno punto tres Uno Uno punto cinco Uno Uno punto nueve Uno Uno punto nueve 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 Por más que se acerque al dos Eso vamos a ver el límite Se acerca mucho Pero sigue siendo Para la parte entera Uno Por lo tanto esto Acercándose al dos Va a ser uno siempre Pero cuando llega a dos Se switchea Y ahora va a ver el dos ¿Está bien? Ya claro Y observen que va a ser monótono Aquí en adelante O sea, es una escalerita Donde el valor entero es cerrado Y luego sigue subiendo Este es uno Aquí es dos Y aquí es tres Vamos a ver con los negativos Vean que al final es una escalera Cerrado, bien Cerrado, bien Cerrado, bien Cerrado, bien Mucho problema ¿Qué pasa si yo coloco Menos uno? Menos uno La parte entera Menos uno ¿Cuál es la parte entera? Menos uno Menos uno Que yo sepa ¿Sí o no? Sí Siempre se aproxima Al entero Más pequeño Al entero Por ejemplo aquí Observen que 0.7 se acercó Al entero anterior Cero 1.7 1 2.7 2 Aquí si tengo 0.1 La parte entera es ¿Quién sería? Cero Ah 0.2 Cero 0.1 La parte entera es Cero Cerrado A ver Ahora vamos a ver La escalera Yo por la Lo que tenía en la mente Me decía la vaina Que siempre era Un piso que iba subiendo Y nunca había Un piso aquí Que se repetía ¿De acuerdo? Por eso la parte entera Traté vos que Al momentico ahí Y la gráfica Efectivamente Para menos uno Me daría Al menos uno Para menos dos Me daría menos dos Para menos tres Me daría menos tres ¿Sí? Pero el piso Tiene que continuar Parte entera De menos cero Punto tres Se aproxima Al entero anterior Vean que siempre Se aproxima Al entero anterior ¿De acuerdo? Entonces Para el caso De los negativos Pides con esa Concha de mango Porque cualquier Número que tú tengas Se aproxima Al entero anterior En ese caso Para menos cero Punto tres Menos cero Punto cinco Menos cero Punto tres Me da menos uno Y da este Trango que tengo yo aquí Y cuando llega a cero Me da cero ¿De acuerdo? No De vida Amén Ahora Cualquier número Que tú estás tomando Aquí en la parte entera De lo aproximas Al entero anterior Tres punto cinco El entero anterior Es tres Cuatro punto nue El entero anterior Es cuatro En el caso De los negativos Menos cero punto siete El entero anterior Es menos uno ¿De acuerdo? Menos uno punto cinco Menos dos Exacto Siempre vas a la entero anterior En el caso De la parte entera Por eso aquí sería Este rato Por eso el piso No va aquí Sino que va Entonces Una escalera De ancho siempre Uno Que va subiendo De uno en uno Por eso Por si acaso Esto aquí es abierto Y sigue subiendo ¿Qué tal va a hacer? Tiene una parte entera Valor absoluto ¿Verdad? Que lo tira para arriba Sí Yo puedo poner aquí Valor absoluto La parte entera afuera Y que hace esto Si me tira para arriba Que haga un piso aquí Un piso aquí Un piso aquí Un piso aquí Son gráficas funcionales Mentales Un piso aquí ¡Verdad! 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 Gracias.